Suma de enteros. 5 más 3, 5 menos 3, 3 menos 5, menos 5 menos 3. ¿Te acuerdas de la regla para suma entero o no? ¿Cuál es la regla? ¿Sí? ¿Te la tenías que saber? Si yo te digo, regla de suma de enteros, lo tenés que decir. No, eso es multiplicar. ¿Cómo? No. La regla es, si tienen el mismo signo... Se suman y se pone el mismo signo. ¿Vale? 5 más 3, 8. Menos 5 menos 3, ¿cuánto es? No tiene ni idea. ¿Qué es? La escalerita. No me cabe. Vamos a ver. 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 Sheila, te voy a sacar como 500 millones de ejercicio de esto. ¿Vale? Te lo vas a llevar a casita. 5 más 3, 5 menos 3, menos 3 menos 5. Digo, 3 menos 5, menos 5 menos 3. 5 más 3, ¿cuánto es? 5 más 3, 8. Se suman. 5 menos 3, subo 5 y bajo 2. Digo, bajo 3, me queda 2. Lo veo, ¿no? 3 menos 5. Subo 3 y bajo 5. Acabo en el menos 2. Se restan y se pone el signo del mayor. Se restan 5 menos 3, 2. ¿Cuál es mayor de los dos? 3 o menos 5? Menos 5. Se pone el signo del mayor. Y si tienen el mismo signo, se suman y se pone el mismo signo. Menos 5 menos 3 sería. Vas a los 5 y luego vas a otros 3, menos 8. ¿Te suena o no? Ahora sí, ¿no? Proceso, ¿qué es esto? O sea, te tiene la dinero. Gracias.